Este vídeo llega gracias a Adidas Seriales Ángel Lima 42K. Inscríbete aquí abajo en el link de nuestra descripción y corramos todos juntos este 21 de mayo. En este vídeo nos visitó Mili Saldarriaga. Ella es maratonista, empezó a correr hace como 10 años y además es entrenadora del grupo Intense Running, que es uno de los grupos de running más importantes de nuestro país. Y también estuvo aquí David Yontop, que tiene un blog que se llama The Doble L Run, que funciona principalmente en Instagram y es muy interesante. Es uno de mis bloggers de running favoritos. He hecho ya un par de colaboraciones con él. Bueno, hemos tenido una conversación interesantísima sobre cómo es el mundo del running en Perú y considero que este es un episodio que toda persona que tenga curiosidad sobre la carrera Adidas Seriales Ángel Lima 42K debería ver porque todas las dudas van a quedar resueltas. Además de todo eso, nos hemos divertido un montón. Así que espero que disfruten de este episodio tanto como nosotros hemos disfrutado. Empieza vídeo. Perú es un país súper privilegiado para practicar este deporte. Eso lo hablaba curiosamente con Lucho Horna el otro día, que él decía eso, ¿no? Y no solamente lo decía el Perú, sino lo decía de Lima. Me dice, oye, Lima es un muy buen lugar para practicar no solamente correr en pistas, sino también correr en montaña e inclusive triatlón. Y otro punto importante, o sea, en esta nueva ruta que ya se va a dar por segunda edición, es que al ser dos loops, tus familiares, tus amigos, tu gente tienen la oportunidad de verte pasar varias veces. Pero sí, igual que David, sí hay cierta presión de correr en casa. En serio, me parece lo caso. No son las primeras personas que dicen eso, pero yo no sé, como que no siento esa presión. Mili, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gacelas Podcast y venir a hablar con nosotros de la maratón Adidas Seriales Ángel Lima 42K. Gracias por venir aquí, chicos. No, gracias a ti por la invitación. Felices de poder contar un poco nuestra experiencia desde el lado de corredores y de la experiencia que ya tenemos año a año corriendo, ¿no? Sí, la verdad que muy agradecido contigo, hermano. Y qué bueno que estemos acá con Mili. Sí, este es un episodio que tenía muchas ganas de hacer porque lo que quiero conseguir con este episodio es que cualquier persona que no sepa mucho sobre la maratón de Lima, entre, vea este video y sienta que ya sabe absolutamente todo lo que necesita saber sobre la maratón de Lima. Así que eso es lo que me gustaría que ocurra con este episodio. Por supuesto, también conociendo un poquito de ustedes para entender un poco sus diferentes perspectivas. Entonces, hablando un poco de eso, cuéntenos ustedes cómo así empezaron a correr, Mili. ¿Cómo empezaste a correr? Uy, a ver. ¿Quieres escuchar eso también? Sí, la verdad. Mili es un personaje muy conocido en el running de Perú, pero pocas personas conocemos su historia. Yo no la conozco, de verdad. Me parece bien interesante. Sí, no, no, no. Un poco. Empecé a correr hace 10 años, ya van a ser. Más que nada, bueno, yo hacía deporte, iba al gimnasio, hacía un poco de spinning y conocí dentro del gimnasio un grupo de chicos que corrían y me veían que salía a correr sola. Hace 10 años era como raro esto de correr, ¿eh? Sí, sí, rarísimo, pero corrías una vuelta al golf, dos vueltas al golf, pero ahí quedaba. Ya existía, obviamente, la maratón de Lima y ya existían otras carreras. Y bueno, me dijeron, acompáñanos. Y nosotros estamos entrenando, en ese momento ellos entrenaban para la maratón de Berlín. Para la maratón de Berlín, estamos entrenando con una persona que nos hace un plan. Bueno, esta persona era Walter. Está acá, ¿no? Ah, mira. Y así conocí a Walter en el running. Y así empecé. Que hoy en día es tu pareja, además. Sí, sí, sí. 2013 fue el primer año que corrí 21K. Y 2014 me mandé con mi primera maratón de Lima en la edición, que bueno, en esa época la edición salía de Cannaval y Moreira, ¿no? Y ahí me enganché. Sí, de todas maneras, sí tuve ese temor de me voy a lesionar cuando haciendo spinning no me pasaba nada. Claro. Pero después le empecé a dar el gusto, el gusto, el gusto. Y de hecho, el primer año que corrí mi primera maratón en mayo, al toque me animaron a correr la segunda en septiembre, que la segunda fue Buenos Aires. Pero ya empiezas después a entrar en este vicio de corres carreras acá dentro de Perú. Claro. Y luego te vas juntando con más gente que tiene más experiencia y que esta gente quiere correr afuera y te dicen, oye, pero ¿por qué no te animas a correr la maratón de Buenos Aires? Que es como la más cercana, ¿no? Y una maratón grande y bien organizada. Pero ya luego vienen, empiezas a entrar en el mundo de las majors. Claro. Y aparece todo este otro universo de maratones y de carreras y luego viene el siguiente paso de querer completar las seis majors. Claro. Y sigues y sigues y sigues y al final. Pero es bien loco, ¿no? Porque hace diez años yo he escuchado otras historias, por ejemplo, Miguelito Ruiz estuvo por acá también, como que la gente que empezaba a correr, empezaba a correr como una experiencia a partir del gimnasio o del spinning, ¿no? Sí. Y siento que ahora la cosa ha cambiado un poco, ¿no? Porque tú, ¿hace cuánto tiempo has empezado a correr, David? Cinco años, más o menos. Cinco años, yo más o menos por ahí. Sí, no, o sea, es una locura cómo he evolucionado y la cantidad de gente que se ha sumado a este deporte es alucinante. Quería, o sea, tú ya tienes esta medalla de... Sí, yo ya completé las seis majors. Hay pocos peruanos, ¿no? Además, ¿cuántos son? ¿Serán unos quince, más o menos? Imagínate. Quince, veinte. ¿Quince peruanos solamente? Sí. ¿En serio? Sí. Guau, yo conozco a otro. A mi tío Alvarito. Un saludo para mi tío Alvarito. ¿Álvaro García? Sí. Álvaro García completó las majors conmigo en Londres. Claro, claro, gran tipo. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó a correr David y Otov? Yo creo que, no sé si es medio cliché, pero yo vengo del fútbol también. Ah, mira. Entonces... Qué interesante. Como Nelson Ito. Nelson Ito estuvo sentado aquí. Pueden ver el episodio por acá. Y también viene del fútbol. Es interesante su historia. Yo pasaba todo mi tiempo jugando fútbol, viendo fútbol. De hecho, sigue siendo mi deporte favorito. Y el running lo empecé con... Ni siquiera empezando a correr así como de entrenamiento, sino vi una carrera de 7.5K. ¿Te acuerdas? Un 5K. La primera creo que fue en Santa María. En la playa. Ah, mira. Y luego había algunas carreras en Lima, que las organizaba una marca deportiva. Y ese fue mi inicio, en realidad. Pero fue como un... Como un... Vamos a tantear, ¿no? Claro. No me terminé de enganchar ahí, la verdad. ¿Y cuál fue tu primera carrera donde dirías que sí te enganchaste? Me parece que fue una carrera que solo se hizo dos años. Fue una mala organización. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no lo dices tú, en realidad lo dijo mucha gente, ¿no? Falta hidratación, cosas que pasan en una organización que tiene poco tiempo y que tiene buenas intenciones, pero poca experiencia, ¿no? Porque sé, he escuchado también que tenían muy buenas intenciones, pero la realidad es que no les fue tan bien a la carrera por lo que he escuchado. Pero más que nada me enganché con la preparación. O sea, ¿cómo uno se prepara para una carrera, no? O sea, como que tu cuerpo tiene que estar... O tiene que recibir distintos estímulos para poder llegar a cumplir un objetivo si es que lo tiene, ¿no? Hoy en día, ¿ustedes cuál dirían que es su principal motivación para correr? A ver, para mí ya es parte de mi vida. Es un estilo de vida. O sea, yo lo tomo así. Y justo yo ahorita he salido de una lesión y entonces he estado de para unos días y... ¿Dónde te lesionaste? ¿Qué pasó? Soy con facitis plantar. Ah, ya. Clásica lesión, ¿no? Clásica, clásica. Por ejemplo, esos días que he estado de para, las pasas mal, porque estás de mal humor. Pucha, ves a todo el mundo, a todos tus amigos, todos tus compañeros. Yo que manejamos junto con Walter un equipo. Claro. A todos entrenando y uno no puede hacer nada. Entonces, para mí sí es parte de mi vida, sí es un estilo de vida, sí es mi día a día. Trabajo también en esto. Entonces, ya estoy totalmente enfocada en el running, ¿no? Claro. ¿Y tú, David? Para mí también es un estilo de vida. Y, de hecho, es bien curioso porque al yo entrar al running, sobre todo en los últimos dos años, he conocido a gente que ahora es casi como mis mejores amigos. Claro. Y que no serían amigos tuyos si no corrieses. Totalmente. O si no corriesen, ¿no? Ni los conocería. Claro, claro. No, sí. Y todavía tengo a mis amigos del cole, ¿no? Y otros círculos. Y hay una diferencia de estilos de vida. Totalmente. Alucinante. Es como una secta, ¿no? Que uno se termina alejando un poco de sus amigos del colegio de forma involuntaria. Y acercándose más a sus amigos del running, pues básicamente porque nuestras vidas son más parecidas, ¿no? Y giran en torno a eso, ¿no? Pero muchos no entienden este estilo de vida. O sea, muchos no entienden el... Tú solo viajas para correr, pero no entienden que además de uno, viajas con un grupo de amigos, no todo es correr, haces turismo. A mí me ha dado la oportunidad de conocer muchos países, muchas ciudades a través del running. Entonces, no es solamente que voy, corro y me regreso, sino hay todo, una serie de actividades que enfocan este irte de viaje a correr, ¿no? ¿Y qué les dicen sus amigos del colegio ahora que hemos tocado ese tema? ¿Qué es lo más recurrente que les dice, pues, la gente que no corre a ustedes? Pues, ¿qué corren, no? A mí, más que ya molestarme, porque había joda, ¿no? Un montón de joda. Es como, ya a veces ponen 6 de la mañana, ya, seguro David está corriendo, ¿no? Y ellos rían, dejo de riarse. ¿Tú qué les respondes con tu foto? Obvio, yo les mando videos, mira. 10K, 10K. No te equivocas, le digo, ¿no? Estoy acá en plena movida, pero... Pero sí, es lo caso como... Igual siguen siendo mis hermanos, ¿no? Y a ti, Mili, ¿qué es lo que más te dice hoy? Ya todo tu universo, después de todo este tiempo, digamos, tú te dedicas al running bastante más que nosotros, y bastante más tiempo también. ¿Ya todo tu universo, digamos, es runner o todavía tienes...? No, no, tengo mis amigas del colegio, tengo amigas de la vida, pero yo creo que ahorita, o sea, sí el fuerte de amistades está rodeado de este mundo del running, ¿no? ¿Y qué te dicen tus amigas del colegio? Lo que pasa es que, por decir, quieren salir por una noche, ya no estamos en época de juerga, y eso porque ya la mayoría ya también es mamá y todo, ¿no? Pero quieren salir ya a las 8. Para mí a las 8 yo ya estoy en pijama, echada en mi cama, a punto de cerrar el ojo. O sea, yo, si quieren ir a comer, 6 y media, 7, y se acabó. Pero 8 yo ya estoy en otro mood, porque 8 es quedarte hasta las 10, 11, esa hora ya te cortaron todo, ¿no? Entonces es porque aburrida, pero es un día, no sé qué. De hecho, yo sí considero que es importante tener un poco de equilibrio, ¿no? O sea, también tener tu espacio de vida social, de tus amigos y todo, pero también, o sea, hay un régimen y un orden que hay que seguir cuando estás metida e involucrada en este deporte, ¿no? Y, digamos, hablando del mundo del running en Perú, como para un alienígena, para alguien que no conoce, por ejemplo, para parte de mi equipo de producción, de aquí son 3, solamente el 33% de mi equipo ya empezaba a correr. Por tu influencia. Pero vamos mejorando, ¿ah? Porque la temporada pasada estábamos en el 0%, hermano. O sea, que si yo me meto al equipo, el 50% del equipo corre. Pero, digamos, para el otro 50% de mi equipo, ¿cómo describirían ustedes el mundo del running en el Perú o en Lima? Uno se engancha muy rápido en el running y creo que es una de las principales causas porque es un deporte que te permite mejorar muy rápido. A diferencia de, pues, no sé, un fútbol, el fútbol tiene una base técnica, una base táctica, ¿no? Que se entrena durante años, ¿no? Pero en cambio el running, claro, sí es técnica de carrera y es tener como un cuerpo, o sea, preparado para correr, pero puedes aprender en el camino, ¿no? Entonces, por eso es muy fácil engancharse. Porque uno, una vez que empiezas a hacer las cosas bien ordenadas, los resultados se van dando, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta, te vas enganchando con una mejor versión tuya y al final, de pronto ahí no hay techo, ¿no? Para poder mejorar en el running. Pero sí me quedo con esto de que, en verdad, si quieres explorar el running, no solamente está acá en Malecones o en San Borja o en el Golf, sino también hay un universo... Claro, el Perú es un país súper privilegiado para practicar este deporte, ¿no? Eso lo hablaba curiosamente con Lucho Horna el otro día, que él decía eso, ¿no? Y no solamente lo decía el Perú, sino lo decía de Lima. Me dice, oye, Lima es un muy buen lugar para practicar no solamente correr en pistas, sino también correr en montaña e inclusive triatlón, ¿no? Y eso me pareció interesante. Pero si hablásemos, digamos, hablábamos del mundo del running, yo qué sé, hablando de grupos, de sitios para entrenar, un poco, ¿no? De esa dimensión del mundo del running, ¿tú cómo lo describirías? Como les dije al inicio, todo esto ha crecido muy, muy, muy fuerte. O sea, yo no me imaginé tener un grupo de amigos, ponernos un nombre, hacernos polos. O sea, creo que ya fuimos un poco más allá, ¿no? Ahí desde los Toxic Runners, como Karina Loaiza, que le dijo pedorro. Digo, pueden ver el episodio por acá. En cinco minutos más viene mi descargo. Ahí está, muy bien, muy bien. Y la verdad, por ejemplo, Mili lidera un grupazo, es un grupazo de gente que se junta todos los sábados, como si fuera misa. Claro, este, no, sí, es impresionante. Mili es una de las lideresas de uno de los principales grupos de running en el Perú, Intense Running, ¿correcto? Sí. ¿Cómo describirías al mundo del running aquí en Perú? Y luego háblanos un poquito de su evolución, que es la que más experiencia tiene aquí en esta mesa. O sea, aquí en Perú, como David estaba diciendo, me parece que Lima es una ciudad que tiene muchos espacios para correr, ¿no? Libres. Hay esa facilidad. Y algo que mucha gente también se queja, y en verdad, a diferencia de otras ciudades, en otros países, es el clima de Lima, dentro de todo, es un buen clima. Ahorita sí está haciendo calor. Claro. Pero en invierno, no es un invierno helado, congelado, como pasa en otras ciudades, que hay nieve, que la gente se complica para salir a correr, tienes que estar indoor totalmente. Acá no nos pasa eso. O sea, dentro de todo, tenemos un clima súper privilegiado para practicar este deporte, sobre todo outdoor, ¿no? Porque en verdad, por lo menos a mí, creo que a un montón de gente no le gusta hacer indoor. Y respecto a la evolución, ha crecido muchísimo. O sea, yo cuando empecé, habían pues unos 3, 4 equipos de running. Claro. Y todos eran chicos, ¿no? Y ahora acá... Por chicos, digamos, ¿cuántas personas dirías más o menos que calculas que habrían al principio? O sea, el club más grande era, en ese momento era Peru Runners, y creo que hasta ahora se puede decir que es el club más grande. Pero, y de ahí aparecían grupitos como de 10, 15, 20 personas, ¿no? Chiquitos. Incluso cuando nació Intense Running éramos 20, 25. Claro. Y a la fecha todo es masivo. Hay clubs que tienen pues más de 100 personas. Intense ahorita tiene como 250 personas. Claro, es lo que haces. O sea, hoy en día muchos de los grupos tienen tanta gente como todos los grupos juntos hace tan solo que 5 años. Sí, ha crecido masivamente. Y grupos en todos los distritos y en todos los sectores de Lima. O sea, tú te vas a sectores mucho más alejados porque tal vez nosotros que solamente estamos cerca al Malecó o cerca a San Borja, San Isidro, conocen los grupos que generalmente se juntan por acá, ¿no? Pero hay grupos masivos gigantes por otras partes de Lima, ¿no? ¿Y a qué creen ustedes que se debe esta evolución tan veloz de este deporte? Es que, como yo decía al comienzo, es un deporte que cuando recién empiezas es muy fácil, ¿no? Porque es simplemente... Tiene pocas barreras de entrada, digamos. Claro, es agarrar tus zapatillas y salir a trotar y de ahí si conoces un grupito de gente te vas juntando con esta gente pero finalmente es tu ropa que usas para tu gimnasio y que usas para cualquier... para hacer cualquier deporte. No te... Empiezas no con una cosa tan técnica, ¿no? Exacto. Ya conforme vas entrando en este mundo empiezas con que ah, esta zapatilla no es para mí tengo que usar esta zapatilla y el polito tiene que ser más técnico y el short también y la media y todo vas entrando más en detalles pero yo creo que para iniciarse o sea, las personas... Son zapatillas las medias que tengan la del colegio las que sean y de ahí para arriba o sea, claro al final versus otros deportes digamos que la gente utiliza para estar bien para estar en forma digamos la inversión es menor ¿no? Versus un gimnasio o sea, tienes que apuntarte y tienes que ir al gimnasio aquí en muchos casos sales de la casa y encuentras algún sitio cerca algún parque o algo cerca para entrenar, ¿no? Y lo otro creo que también ha ayudado bastante es que cada vez hay más carreritas carreras chiquitas para estas personas que recién empiezan y que no se van a mandar a correr 42 o 21 sino empiezan con 5 con 10 cada vez hay más de esto entonces poco a poco una carrera te va animando a hacer otra y otra y vas buscando empiezas en 5 luego ya quieres subir a 10 luego vas avanzando a 21 y así va pasando ¿no? entonces yo creo que eso también ayuda bastante sin duda creo que es el deporte más accesible del mundo todo se resume a que es muy accesible y creo que players como los que o sea este tipo de jugadores o equipos grandes lideran este movimiento ¿no? de que el running es accesible para todos ya después si te pones medio obsesivo como decía Mili si hay que de pronto ordenarse un poco invertir un poco más quizá pero a nivel de accesibilidad es lo más práctico del mundo ¿no? ¿qué beneficios consideran ustedes que tiene para una ciudad el tener una maratón de las características de Adidas Seriales Ángel Lima 42K fomentar el turismo ¿no? yo creo que es lo principal que venga gente de afuera que conozcan la ciudad que corran ¿sientes que viene mucha gente de afuera? el año pasado yo no sé cuánta gente hubo de afuera porque creo que la maratón se promocionó faltando muy o sea le metieron punch a la maratón faltando muy poco tiempo para la fecha de la carrera ¿no? también por el tema de la pandemia ¿no? que todavía estaba ahí fuerte fue difícil y bueno y la gente se quedó con la idea que la fecha es mayo ¿no? entonces el cambio de fecha uno tiene también que organizarse entrenar prepararse o sea ya si vienes de afuera hay otras cosas que implican ¿no? pero yo creo que el turismo que haya más gente en la calle ¿no? que haya más gente alentándote en la calle y que esa gente se contagie y que tal vez el próximo año quieran ser parte de la carrera ¿no? eso es súper bueno también ¿no? ¿ustedes creen que logramos contagiar a esa gente que está en la calle? por supuesto yo espero que sí espero que sí pero quiero saber su opinión sí no sin duda o sea hay un punto de hecho en el circuito de cereales Ángel Lima 42 Lima 42 puedes decirlo como quieras que para mí para mí de hecho yo hice solamente un loop porque corrí 21 que es en el óvalo de la Arequipa faltando pocas cuadras para meterte hacia Pardo hay una mancha es increíble eso una energía para mí fueron dos puntos chéveres en esta edición el del óvalo del parque Kennedy ese porque ahí había una cantidad gente y de hecho se sentía y la adrenalina a mí me agarró por completo de sorpresa fue increíble o sea si no se esperaba tanta gente y tanto apoyo y de hecho ahí el pulso como que se subía y la otra parte que me pareció buenaza yo creo que podría haber algún tipo de activación este año en esa parte fue el túnel del 28 de julio llegando al centro de Lima porque venías con la gente que bajaba de ida y los que estaban de subida regresando entonces al sentir el ruido de las pisadas debajo del túnel eso también me sorprendió un montón y sobre todo en la primera vuelta para los de 42K y luego los de 21 digamos cuando pasan por ahí es increíble toda la gente que pasa por ahí y empieza a gritar y sientes como el aliento ya no de la gente que no está corriendo sino de los propios no de los propios corredores de hecho había gente que imagínate tú estás corriendo y te gritan pelades eso es bien bonito y no sé yo tampoco he corrido en tantas carreras a nivel internacional pero siento que esos dos momentos hacen única a la Maratón de Lima si eres de Lima y otro punto importante o sea en esta nueva ruta que ya se va a dar por segunda edición es que al ser dos loops tus familiares tus amigos tu gente tiene la oportunidad de verte pasar dos veces varias veces lo que se perdía un poco en la otra edición que era un solo loop una sola vuelta y de hecho había muchas zonas donde no había nadie claro y es que no tenemos el sistema como decirlo de transportes que tienen otras ciudades que tienen maratonias grandes que te subes al metro y cruzas y estás en la otra calle y lo puedes aquí sería imposible claro pero acá para mí sí jugó a favor mucho el tema de que sean dos loops y que haya la misma gente en ese espacio y te puedan ver y te puedan gritar y todo y digamos como corredores eso es lo que más agradecen de la Maratón de Lima o qué otras cosas agradecen porque por ejemplo ya si hablamos como corredores lo que agradecemos de la Maratón de Lima es una ruta bastante plana por ejemplo hay buenos puntos de hidratación o sea como corredores qué otras cosas les parecen interesantes de esta nueva ruta de la Maratón de Lima yo no corrí la anterior ruta para mí no es plana así como plana a plana porque tienes como o sea si son dos loops tienes como ocho bypass probablemente no o sea que pasas tienes el puente si es cierto yo no la sentí plana yo no la sentí tan plana como decían que iba a ser de plana claro y es una ruta dura pero es plana o sea pero igual si hablamos de la altimetría igual es plana claro pero sí o sea en realidad como decía como decía Mili o personalmente yo valoro mucho eso que tengas a gente gritando porque de verdad que el cerebro reacciona mucho a ese tipo de estímulos puedes estar cansado como físicamente pero eso te da un boost increíble para poder continuar y sentirte como a veces por más ridículo que suene que te digan vamos David o que te digan por tu nombre o vamos doblele en verdad o sea te causa mucho mucho no sé mucha te causa un efecto muy positivo y que usas para justamente generar ahí un boost en tu cuerpo y poder terminar la carrera como uno quisiera y si hablamos de la Maratón de Lima versus otras carreras que han tenido la oportunidad de correr qué cosas le sacan de positiva mira yo justo estuve en Miami hace enero y claro el hecho de que se hagan dos loops por ejemplo los que corría Maratón había partes en las que que esa carrera es muy famosa porque la mayoría de gente se apunta a 21k entonces los de 42 corren solos claro tú has corrido vienes de correr solo ahí y de verdad vas solo te metes a algunas calles donde si hay gente pero otras partes bueno valgan verdades tampoco le vamos a mentir a la gente aquí hay algunas partes donde uno se siente solo pero luego retoma en Miami creo que es la segunda parte te sientes solo punto te sientes solo solo hay una parte que es como un barrio pero de ahí bueno uno que otro vecino que sale a tirarte un poco de agua los puntos de hidratación donde si hay gente pero después es estar solo estar solo con un pequeño grupo de personas que vienen corriendo contigo pero después la segunda parte es totalmente casi solo al final ya hay ideas como unas que faltan dos kilómetros donde si hay como mucha gente alentándote y al final si es impresionante tienes mucha gente a tu costado tienes a la gente que ya llegó que está esperando porque la mayoría se apunta a 21k la mayoría ya llegó entonces hay mucha gente alentando y esperando a los pocos corredores del 42k y tú Mili tú que has corrido bastantes más carreras que nosotros en otros países ¿qué punto más relevante le sacarías a la Maratón de Lima de positivo versus otras carreras que has corrido afuera? sí se sintió bastante el apoyo de la gente eso sí lo rescato en varios puntos se ha encontrado amigos se ha encontrado bastante gente me gustó bastante el tema de la llegada del año pasado eso fue bien especial ¿no? sí eso sí bien bonito y la de 42k a diferencia de la de 21 llegas en Larco y esa llegada de Larco es alucinante ¿qué significa para ustedes por ejemplo cruzar la meta en su país? ¿tiene alguna connotación especial cruzar esa meta o sienten exactamente lo mismo que cruzar la meta en cualquier otro país que la hayan cruzado? o sea yo del solo hecho de correr localmente yo creo que agrega un poco de presión a personalmente ¿ah sí? también sí porque es es como tu zona de confort es donde entrenas siempre ¿en serio? o sea es tu como es tu territorio ¿no? es tu casa entonces conseguir un buen tiempo o de alguna manera disfrutar la carrera agrega mucho más valor a lo que ya conseguiste y de hecho llegar cuando yo llegué a abrazarte con unos amigos que están ahí que eso no pasa en otras carreras o sea en otras carreras llegas te felicitas a ti mismo y ya está de pronto le haces hola a alguien que ves por ahí pero acá desde la meta todo el mundo te grita si te conocen te llaman por tu nombre y llegar a abrazarte pero eso te gusta digamos te genera presión sí es la parte que te gusta es la parte que me gusta y de hecho la llegada de 42 también ¿no? porque ves a tus amigos que están llegando y tú ahora tú estás del otro lado del lado de la gente que grita y apoya de verdad que ahí te sale como o sea es muy muy emotivo muy emotivo porque bueno el año pasado corrieron varios amigos del grupo claro y de hecho Ricardo consiguió un súper tiempo hizo PR Jano debutó en maratón consiguió un tiempo se acalambró faltando un kilómetro llegó como destrozado pero feliz o sea llorando ¿no? y se abrazaron con Ricardo entonces claro como que tienes la oportunidad de compartir esta fiesta con mucho más amigos es que es otro feeling estás en tu casa por decirlo así entonces estás con la gente no solo tus amigos cercanos del grupo con el que corres sino tú te conoces con la comunidad de running de Lima o de Perú entonces vas a compartir pista con estas personas de hecho desde que estás ya parado en el corral para la partida ya estás con la gente te conoces ya sabes quién es tanto pero sí igual que David sí hay cierta presión de correr en casa en serio me parece lo caso no son las primeras personas que dicen eso pero yo no sé como que no siento esa presión o sea yo siento no sé o sea lo expresas o lo sientes de otra manera claro es probable pero por ejemplo a mí lo que me pasó en esta edición es que yo generalmente corro 90% en el malecón claro y lo que me pasó rarísimo fue que yo bajé pardo me acuerdo y cuando ya estaba terminando parro dije bueno ya no me falta nada es el malecón el pan de cada día esta es mi cancha y acá yo ya soy entré al malecón y el malecón me dio una paliza o sea me pareció un tramo durísimo durísimo y en verdad no sé exactamente por qué bueno había un poco de viento me acuerdo pero no lo sentí como fácil como otra como todos los días que uno corre todos los días y cruzando la meta conversando con las personas que habíamos corrido oye el malecón que era nuestra cancha que tal te pareció durísimo todos durísimos a mí también me pareció fatal no había la hora que se pase y fue una o sea fue una experiencia rara esa porque uno esa es su cancha y no lo sentí como si o sea para mí fue un terreno como si nunca hubiese estado por ese lado cuál es la situación que más los ha conmovido en la Maratón de Lima o sea por ejemplo a mí lo que me conmueve muchísimo es ver a una persona con alguna discapacidad corriendo no sé me siento terriblemente afortunado entonces no sé ustedes han sentido imágenes que los han conmovido nos podrían contar alguna imagen que los haya conmovido yo que sé padres con hijos o personas muy mayores claro que dices que es lo que más los conmueve a ustedes a veces personas muy mayores que dices llegaré yo a esa edad así a terminar una maratón ya quisiera a ti también digamos lo que te conmueve a ti va más por el lado de las personas mayores que el lado de yo que sé de alguna otra cosa que te conmueva o sea me conmovieron tres cosas una es las personas mayores definitivamente creo que agrega un componente increíble a cualquier carrera lo otro es ver a gente que digamos que es contraste contigo en el sentido de que yo no sé trato de ubicar siempre las mejores zapatillas el mejor reloj el mejor pole el mejor short claro y luego viene alguien que mira que interesante eso que estás diciendo o sea que tiene una facilidad para correr con lo que sea claro ve gente que ha corrido 30 40 minutos más rápido que tú y tiene las zapatillas rotas totalmente el corredor no son las zapatillas es el espíritu el corazón o zapatillas que ni siquiera son de de running pues no a veces estas zapatillas que utilizan para jugar fulbito no sé cómo se llaman entonces dices pucha y uno buscando la más técnica la que sea menos pesada la que tenga así y así y esta gente que en verdad se esmera y en verdad con lo que tienen logran cruzar una meta si eso hace que te cuestiones muchas cosas en realidad más allá de running por ejemplo si realmente necesitamos todo eso para para vivir básicamente lo elemental que es lo que decía Mili que realmente solamente necesitas unas zapatillas puedes comprar el polo que quieras la visera que quieras las medias lo que quieras pero realmente necesitas unas zapatillas si o sea evidentemente hay un tema funcional porque las marcas invierten mucho dinero en mucha tecnología para evitar lesiones para darle al corredor la mayor facilidad para que corra y no tenga ninguna complicación de hecho hay un componente ahí pero claro si te llama mucho la atención cuando ves un contraste tan fuerte y lo último es ver a lo que dije ver a tus amigos a tu gente cercana gente que ni conoces que al final te pide una foto o te cuenta qué tal le fue ese tipo de cosas a mí me mueve mucho ¿y qué recomendaciones tendrían ustedes por ejemplo para alguien que se va a meter por primera vez a una carrera y esa carrera va a ser hacia Cereales Ángeles en Lima 42K que tenga un plan estructurado alguien que lo guíe que tenga el equipo adecuado y que fije muy bien el tema del sueño el descanso y la comida para mí esos creo que son los aspectos clave para no morir en el intento y engancharte en este deporte que en verdad es tan lindo ¿tú qué le recomendarías a alguien que está viendo este video contra el tiempo y que dice pucha ya me animé hoy el día y con todo familia peláis y me animé en cualquier distancia pero solamente me queda un mes 10 semanitas pero imagínate que alguien está viendo este video cuando le queda un mes le recomiendas que no se meta ¿cuál sería el tiempo máximo que tú le recomendarías para que se meta aunque sea a 10 kilómetros o le recomendarías caminar 10 kilómetros ¿cuál sería la recomendación? puede hacer un round walk no hay ningún problema por último es su primera carrera tampoco vas a ir a matarte y a buscar un tiempo la cosa es disfrutarla yo creo que sí es la primera carrera disfrutarla y terminarla y terminarla entero y obviamente como dijo David buscar un poquito de orientación porque hay mucha gente que cree que todos los días hay que correr exacto ese es uno de los principales mitos que loco que ha salido todos los días y todos los días 10 y mañana 12 y pasado 14 y así y así toda la semana y para correr 10 efectivamente esa es esta de aquí es la primera vez que sale esto en la conversación y además es algo bastante común que la gente cree que tiene que correr todos los días a veces yo llego donde mi suegro y mi suegra me dice ¿qué? hoy día no has corrido y me mira así como con culpa y le digo pucha hoy día he descansado corro cuatro veces a la semana y me mira no corres todos los días así como con cierta decepción hay como cierta decepción hay ese mito hay ese mito de que uno tiene que correr todos los días y el otro que es fuertísimo y que bastante suena es este que hay que correr todos los días rápido exacto todos los días que importante es correr lento o sea es súper importante respetar unos pasos bueno si es una persona que en verdad no está ahorita con ninguna orientación pero ir lento no te hace ser peor o no es malo al contrario te va a hacer mejorar muchísimo te va a hacer más rápido también porque ganas hay un montón de beneficios de correr suave entonces no se trata ni de aumentar kilómetros ni de ganar un montón de kilómetros en una semana ni tampoco todos los días estar en una correteadera porque finalmente tú no sabes cómo va a responder tu cuerpo y fácil te estás buscando una lesión que no esperabas entonces por eso es importante yo creo tener algún tipo de orientación eso el descanso que también lo dijo David súper importante no solo es el descanso de hoy día no voy a hacer nada sino dormir tus horas tener calidad de sueño lo que le llaman la calidad de sueño debe ser cuando una descarguita de repente hay varias cosas lo que siempre también decimos no todo es un plan de running esto está dividido en varias cosas el descanso la nutrición el fortalecimiento claro que tanto odio el fortalecimiento ¿cómo les va a usted con el fortalecimiento? a ti te encanta a ti yo o sea a mí ahora me gusta pero era mi talón de Aquiles yo lo odio el fortalecimiento no me gusta aparte no me gusta muchas veces el fortalecimiento como que se ha puesto de moda ir a un sitio para que te maltraten hermano no y todo el mundo dice no pero no te maltrato no te maltrato para mí ir a un sitio hacer fortalecimiento es decir un sitio para que te maltraten hermano no me encanta hace esto hace esto pero te motivas porque por lo menos yo si voy de un lugar y me motivo porque voy con bastantes personas de mi equipo entonces es como somos bien competitivos entonces estamos viendo cuánto de peso carga el costado el otro yo no me quiero quedar atrás porque van a decir el debilucho entonces eso pero a mí por lo menos sí me gusta el fortalecimiento y descubrí hace un año o dos años más o menos otro tipo de disciplina que es mobility yo no hacía nada de stretching y con esto estoy trabajando mucho mejor este tema y me ha ayudado bastante entonces yo creo que es el plan la nutrición el descanso que como te digo el descanso no es solamente descanso me quedo hecha en mi cama sino dormir bien calidad de sueño las descargas es súper importante hay un montón de personas que llegan y dicen hace cuánto no te haces una descarga hace un mes nunca me he hecho en mi vida cómo es no sé de qué se trata y el fortalecimiento ¿no? eso y digamos si hablamos ya de los rituales que ustedes tienen antes de una carrera nos podrían compartir sus secretos antes de una carrera no tienen mayores secretos qué desayunan qué hacen les gusta hacer algo que normalmente la gente no hace y llevan algún amuleto una cábala se ponen alguna media especial cuéntenos esa parte de ustedes porque cada runner tiene como que sus rituales ustedes cuáles tienen pero desde el día anterior en realidad desde el día previo primero el tema de los horarios o sea almorzar temprano y cenar temprano para que al día siguiente hagas la digestión funcione el estómago vayas al baño con tiempo y no estés no he ido al baño y te vayas a la partida y estés preocupado y el baño y el baño y no fui al baño y en la carrera si me viene el gas del baño me fregué entonces hay el ritual desde qué vas a almorzar desde qué vas a cenar desde acostar de temprano la típica que dejas tu muñeco armado con tu polito tu dorsal todo la foto previa para las redes de tu muñeco armado bonito todo perfecto claro tu foto ese día ese día eres director de arte sí claro y además cada vez veo que meten más cosas todo hasta el reloj miles de geles que ni siquiera los vas a consumir tal vez pero ahí chantas como 10 geles ¿no? vincha medias todo y al día siguiente bueno desde levantarte temprano yo por lo menos me levanto bien temprano me doy una ducha como para despabilarme un poco desayuno temprano y bueno Walter es de los que si la partida es a las 7 le gusta estar pues 5 y media 5 de la mañana parado en la partida dejar las cosas muy temprano en el guardarropa no estar en el alboroto de la correteadera de apúrate que ya tenés que ir al guardarropa apúrate que me da ganas de ir al baño apúrate no entonces todo con tranquilidad el profetacano es un saludo para el profetacano el horario es el aprendizaje un poco del profetacano que si es así con las horas y al que madruga Dios le ayuda de todas maneras y tú David ¿cuáles son tus rituales? el profetacano tiene también de las medias medias nuevas así él se pone medias nuevas imagínate cuántas medias tiene medias nuevas y a veces si es posible zapatillas cero kilómetros también usan ah interesante que no muchos nos arriesgamos a ir con una zapatilla claro pero si es el modelo que siempre utilizan pero generalmente uno dice es un placer claro pero uno a veces dice aunque sea una sentadita de dos corriditas pero al profe le gusta así ah que interesante ese ritual ¿y tú? sí yo creo que verse bien y no solamente el pelo y esto sino también un tema funcional de ropa de estar con la mejor tecnología ropa short zapatillas evidentemente medias también ordenar todito también tengo la manía de la foto la última vez usé una silla me acuerdo claro ya tienes tú ya tienes como tu tu punto tu tiro de cámara claro tu tiro de cámara uno busca el espacio perfecto la luz todo el piso que no tenga manchas si hay una mancha un pelo o el edredón blanco sin una pelusa sin una ruga todo tiene que ser perfecto tiradicto y digamos en términos de desayuno ¿qué les gusta desayunar? lo mío siempre son tostadas con algún no sé si tengo miel o si tengo mermelada si tengo mantequilla de algo va por ahí sí va por ahí pero antes de una carrera digamos antes de tu carrera importante de adidas cereales ya en gelima ¿qué vas a desayunar? yo creo que por lo menos unas tres tostadas con mermelada ah mira Nelsonito desayuna eso lo dijo en la entrevista el otro día ese es un desayuno clásico yo tostadas también pero un par nomás y con mantequilla de maní ya ya he probado pero eso hay que probarlo sí de todas maneras antes porque podría patear un poco el estómago y a mí me gusta con miel echarle miel y está y un vaso de aminoácido siempre tomo ese día si me quito el café por ejemplo o sea no tomo café ese día que yo generalmente salgo a correr con una taza de café previa pero ese día sí ¿y qué geles les gustan a ustedes? bueno ¿qué son sus geles favoritos? ahí te hago el pase David por favor porque si no te tiro te tiro un vasazo de jajajajaja jajajaja jajajaja ya les voy a decir su top 3 geles uy yo sí tengo un top top 2 tengo top 2 ahí está ya tú top 2 y tú top 3 top 2 top 2 top 2 Gu primer lugar bien y tú tu 6 segundo lugar ah ¿te gusta tú tu 6? sí a mí también me ha ido bien a mí yo principal pero al que más fe le tengo es a Gu digamos el Rocktain y el Gu con cafeína creo que todos lo utilizamos como último gel o como penúltimo el Gu con cafeína va bien va bien y a ti Mili ¿cuál es tu top 2 geles? el Gu de todas maneras pero a mí me gusta el Gu no el Rocktain porque tengo un tema ahí que me cae un poco pesado el Rocktain al estómago ¿cuál es la principal diferencia? la cantidad de aminoácidos que tiene el Rocktain tiene una mayor concentración de aminoácidos que el Gu es un poquito mejor ¿no? porque lo que hacen los aminoácidos es ayudarte a recuperar más rápido el músculo ¿no? y ahora últimamente estoy usando unos que la marca es Never Second ah mira esos han agarrado bastante fuerza sobre todo en el último año ¿no? sí sí bastante son más bueno ahora se ha puesto muy de moda el tema de los geles isotónicos ¿no? que son más diluidos inclusive Gu ha sacado uno que se hace más diluido el Liquid Gel y este Never Second tiene esa textura y hablando de zapatillas ¿cuál es su zapatilla de vida favorita para correr? bueno sin duda la I0 Adiós Pro 3 a mí me gusta la 2 la 2 yo cuando he conversado contigo te acuerdas que te decía a mí me gusta bastante la 2 sí bueno yo corrí Lima y Berlín las corrí con la 2 y súper bien pero ya cuando he llegado a usar la 3 me ha gustado y ha estado chévere y alguna otra zapatilla de Adidas que te guste así como para correr o para para Easy o algo bueno ahora he probado las Ultra Boost las Light sí están acá sí están buenas yo en realidad solo he probado las Ultra Boost y las Adiós Pro 3 oye y tienen algún mantra en el que piensen cuando la cosa se está poniendo un poco peluda no sí yo me acuerdo que bajando pardo en la en la en la última edición iba a un súper súper ritmo y y hace un un año y medio un par de años tuve como una pequeña lesión que no me duró más de un par de fines de semana pero es otro el top 3 de las lesiones de corredor que es la banda la banda iliotibial claro esa uy cómo duele cuando aparece cuando aparece por primera vez piensa que te has quebrado la pierna sí porque te permite o sea no te permite seguir corriendo ahí al costadito y dices uy esto es rodilla esto es rodilla se acabó la rodilla se acabó la rodilla pero porque pierde fuerza la rodilla pierde fuerza te da miedo apoyar o sea compensas con el lado opuesto entonces en ese momento dije como David es tu mente o sea es tu mente tratando de como ponerte ciertos ciertos stoppers ahí pero tú dale nomás que para esto te has preparado o sea para esto ahí te pones a pensar yo recuerdo mucho que estando en el Chipoco un lunes de invierno lloviendo cansado de noche decía como que esto lo he escogido yo al final o sea nadie me está obligando y en eso mismo pienso en la carrera o sea digo entrenando digo el día que corras y te sientas cansado piensa en este momento que como que es totalmente tuyo y tú has escogido esto o sea nadie lo está escogiendo porque entonces tú estás ahí solo y a seguir dándole tú Mili a mí lo que me ha pasado es que yo hace años corrí una maratón en Boston creo que la edición fue de 2018 fue la de la lluvia te acuerdas de esa edición que fue una edición terrorística lluvia hasta granizo parecía parecía que los corredores corrían para adelante y se los llevaban para atrás y yo creo que después de lo que corrimos ese año entonces cuando pasa que me quiere piensas en ese Boston que me quiere jugar en contra la cabeza y digo pucha después de lo que ya pasé en Boston y del terror que fue esa carrera y el sufrimiento lo de ahorita es ya como cualquier cosa entonces hay que darle nomás y ya el tema es que si tu cabeza empieza a fallar ahí ya te desmoronas yo creo que esto no lo he dicho y aprovecho esta oportunidad para decirlo porque creo que está bueno yo empiezo a pensar pensamientos felices solamente pensamientos felices cosas buenas que me han pasado yo que sé el día que terminé la universidad el día que mi mamá me entregó la medalla con mi papá del colegio de la Inmaculada mi graduación del colegio de la Inmaculada no sé empiezo a acumular recuerdos que he tenido con mi novia con Ale y trato de solamente pensamientos positivos pensamientos positivos pensar en mis ángeles pensar en mi papá por ejemplo que ya no está en este plano pero solamente trato de compensar los pensamientos negativos que pueden aparecer eventualmente lo que me falta con lo que me sobra lo que me sobra son pensamientos positivos y es algo que yo tampoco he corrido tantas maratones pero como que siento que me ha funcionado lo de los ángeles si me ha pasado porque mi mamá también falleció hace muchos años y de hecho cuando yo empecé a correr mi mamá ya había fallecido entonces si piensas y me hubiese gustado cuando cruzo una meta me hubiese gustado pensar en que mi mamá esté ahí y me vea cruzar la meta o me vea en la ruta entonces como que ese feeling si me ha pasado pero piensas en ella alentándote yo también varias veces si he pensado en ella y si le he dedicado la carrera dentro de mi si le he dedicado la carrera eso funciona dedicar como internamente carreras o motivo también funciona mucho sobre todo porque esto es un reto es un logro entonces personas tan cercanas a ti como tu familia quisieras que estén ahí y te vean y en mi caso por ejemplo mi mamá ya no está entonces si me hubiese gustado que aunque sea una me hubiese visto oye que bonito semi cierre para este episodio que feeling ha quedado esta parte me ha gustado mucho antes de ir con las preguntas a paso a cela podrían invitar a esas personas que están viendo este episodio y que dicen uy pucha no sé si meterme oye 10 kilómetros 21 kilómetros 42 kilómetros es bastante podrían invitar a esas personas a que se animen a correr adidas cereales ángel lima 42k por primera vez bueno yo invito a toda la comunidad no solo a la comunidad runner sino en general a todos los que quieran participar de esta edición en realidad más que una carrera es una fiesta la que se vive ese día lo bonito que sería es que toda la ciudad respire a la maratón entonces invito a todos a participar en esta fiesta en cualquiera de sus tres distancias todos bienvenidos ya dimos más o menos las pautas de cuáles deberían ser las recomendaciones así que nada los esperamos en esa línea de partida a mi hermano que sé que está corriendo me ha dicho que estaba empezando tu hermano tu hermano mi hermano 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 y podríamos afirmar que tu hermano hermano ha llegado hasta esta parte del episodio el semicierre espero que haya llegado al semicierre él ha corrido hasta 7k en madrid está ahí viviendo ajá y yo lo he retado así que espero que no arrude porque ya le dijo va a venir de viaje por lo menos el 21 de mayo sí va a estar acá así que espero que no le voy a decir ¿cómo se llama tu hermano? Luis Lucho Luis Lucho Luchito y on top hermano comprometido en vivo aquí te estamos esperando ya te hemos comprometido sí a Karina le quieres decir algo quiere responderle algo la vida es justa nada más voy a decir que nada nada que nada no voy a dar un caballero bueno vamos con las preguntas a paso gacela y ahora es el momento que todos estábamos esperando las preguntas a paso gacela ¿están listos? qué miedo no hay que tener miedo no hay que tener miedo son preguntas muy sencillas ¿hay un botón rojo? no no esta vez quizás para la tercera temporada si le metes una patada no no tranquilos tranquilos quitamos la del delicioso tranquilos a ver ¿correr solo o en grupo? ¿sola o en grupo? a mí me gusta correr sola ¿a usted? en grupo claro con los toxics pero yo tengo un grupo grande pero sí prefiero entrenar sola y en mi mood yo te he visto ahí corriendo ¿te acuerdas? ya estoy prohibida de correr con música me ha caído grito varias veces el otro día nos encontramos ahí la mili me pasa sí me dio palmadita no me vino soplando la oreja hasta que paró y me dijo me has perseguido todo el rato es que esa presión de sentir a alguien que te sopla la nuca es terrible yo dije ahora me ha pasado así como si nada pero es tan psicológico eso que he dicho ahora me voy a quedar aquí y no me va a ganar yo lo sentía y lo tenía acá en la nuca pero sí a mí sí me gustaba y le aguanté el paso me aguantó hasta que se me acabó la serie y le dije has aguantado le dije más o menos le dije más o menos pero sí me gusta me gusta correr sola a mi ritmo porque tal vez en una carrera afuera estás solo no sabes con quién te va a tocar y ahí cómo te defiendes si te gusta correr con gente te gusta correr con tu mejor amigo o tu mejor amiga o con tu pareja con mi pareja a pesar de que no le gusta correr conmigo porque dice que voy muy lento no tengo mejores amigos pero con un amigo definitivamente sí prefieres correr con un amigo que con tu pareja sí ah mira tú qué interesante ah sí pero no sale esta parte sale sale ahora le voy a decir porque su pareja es intensa hoy duermo en el mueble hoy duermes en el mueble pista o montaña pista de todas maneras correr con música o sin música sin música oye no mienta que no mienta sin música sin música con un parlante ya estoy prohibida sí sin música sin música bueno digamos les gusta correr sin música pero una canción con la que todos los runners tenemos que correr estamos armando la playlist Thunder de ACDC Thunder yes ah 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 ahora me banean el video por este momento por cantarlo igualito además ahí sí yo para mí un reggaetón en serio con calma de Daddy Yankee a caramba podría estararear un poquito como es es con calma yo quiero no 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 se sabe la letra se sabe la letra la noche previa a una carrera ¿dormen con ayudín o así nomás? en caso duerman con ayudín ¿cuál es el ayudín que utilizan para dormir? sin ayudín cuesta pero sin ayudín natural, sin ayudín bien, bien, bien ¿qué prefieren? ¿correr con mucho calor afuera digamos 30 grados o corredor adentro con aire acondicionado? afuera siempre afuera, muy bien en plena carrera ¿les da ganas de ir al baño? ¿paran para ir al baño o se lo hacen encima? yo he intentado hacérmelo encima pero es difícil hacerlo corriendo es bien difícil así que hay que pararnos bien, tu pupila ha estado en el programa y dijo que se lo hacía encima ¿maca? sí, pueden ver el episodio aquí ¿maca? sí ha practicado porque eso se practica se practica sí, eso se practica no es tan fácil que salga hasta eso hay que practicarlo lo de mearse encima un día lo voy a intentar voy a ir al malicón y me voy a mear a ver qué onda yo sí, sí he hecho pila en el corral parada esperando la partida ya no hay tiempo de baño ni nada o se empezaste la carrera meada sí toda toda completa sí claro y usted y on top se lo hace encima tú te lo haces encima hombre faciliza hasta la caca te la haces el lavin de hoy se la hace encima ¿en serio? la pichi o también lo otro no, no lo otro sí no, lo otro sí no sí, no ahí sí parada obligatoria interesante interesante yo soy de los que paro hermano yo paro 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 de todas maneras pero bueno voy a intentar entrenar un día eso de mearla prometo a todas las gacelas de América que voy a voy a voy a mearme próximamente en el malecón a ver qué tal me va oye pero ahora que vas a ser el medio Ironman vas a tener que aprender en la bicicleta donde sea sí, qué bueno ahí sí ahí es lo que se estila claro no porque la gente va a mojar bicicleta porque una vez que te pones el wetsuit claro ya no te vas a querer ni bajar claro pero digamos con el short que la gente va medianamente seca mearse encima no es lo que procede diría yo pero bueno no lo sé no lo sé quién soy yo para decir lo que procede vas a sudar y ya pasa ni te acuerdas miren esta interesante lograr su máximo objetivo en el running y no poder correr más el máximo objetivo yo qué sé ganarle a las keniatas si quieren o nunca lograr nada más de lo que ya han logrado en el running pero les aseguro seguir corriendo toda la vida yo quiero seguir corriendo toda la vida hasta que hasta que las piernas aguanten así no vayas a mejorar nunca más no me interesa hasta los 100 años interesante interesante con vaselina o sin vaselina sin vaselina sin ustedes ah qué interesante natural son los primeros participantes que no se echan vaselina sin vaselina y qué se ponen o ya dolor no más dolor depende para ampollas yo me pongo tape yo me tapeo los dedos y las zonas de roce me pasa el roce me pasa cuando estoy subida de peso ahí empieza la roce es un problema que tenemos los gorditos de repente eso a mí me pasa cuando estoy subida de peso al toque empiezan las vayas comida favorita para después de correr después termina la carrera cuál es la comida favorita qué le meten ustedes un hamburguesón hamburguesón sí gigante con demasiadas papas fritas wow y una buena cerveza helada qué rico de todas maneras ya me provocó hermano doble así que chorré la grasa qué rico y usted hay que pedir una hay que pedir una a Richie le va a encantar eso uy no ni le diga se va a indignar se va a indignar su vaina de soya va a comer de camote de camote a usted qué le gusta un muy buen recovery primero no te hagas de verdad de verdad no la chela es el mejor recovery cruzan la meta la leche la leche con leche con leche yo ya he probado lo de la hamburguesa y me va mal te cae mal ¿en serio? me cae mal pero cruzando la meta no prefieres recibir una cervecita así como recovery ¿y a qué te metes a ver de recovery? un buen smoothie un buen el chico smoothie el chico smoothie te fregaste ya ahora sí ahora sí te fregaste y el chico smoothie después de eso smoothie ¿qué come? o me estás diciendo que de todas las cosas que puedes comer en la vida te comes un smoothie el cuerpo pide grasa su buen hamburguesón hamburguesón pero lo primero algo que pase ligero como decía al comienzo inmediatamente cruzando la meta no me da hambre sí recibo la cerveza helada me la tomo porque está sediento pero después de un baño lo primero que quiero es grasa qué rico bueno chicos eso fue todo por hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí de verdad que han sido unos grandes invitados creo que este es uno de mis episodios favoritos sin lugar a dudas qué bueno muchísimas gracias a ti gracias a ti por la invitación gracias a David por compartir qué bonito hemos hecho un bonito trío claro que sí y gracias a ustedes por llegar hasta aquí cuéntenos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este episodio no se pierdan los episodios anteriores y tampoco los próximos nos vemos en el siguiente episodio de Gacela Podcast hasta la próxima chao bueno muchachos ha llegado el momento más esperado por todas y cada una de las Gacelas de América yo soy Mili Saldarriaga yo soy David Yontop y hemos sido Gacelizados Gacelizados